¿Qué tal mi gente? Sé que lo tiene que estar pasando bastante mal la novia de Liam Payne, evidentemente, pero yo creo que ha tenido un feo gesto con el hijo de Liam Payne. Al final, la casa entiendo que era de los dos, que seguramente lo habrían comprado, no sé si exactamente a partes iguales, ya sabéis que siempre el que gana más suele aportar más, normalmente la relación, creo que él ganaba bastante más, y que seguramente incluso haya aportado más, pero creo que poner en alquiler la vivienda con la cual creo que le pertenece, en parte, le pertenece legalmente al hijo de Liam Payne, creo que no tendría que haber tenido tanta prisa en ponerla en alquiler, sino en gestionar un poco este asunto cuando las cosas se calmen, en el sentido de que ya después del funeral, después de haber pasado algún tiempo, lo hable con el padre de Liam Payne y lleguen a un acuerdo de qué hacen con esa mansión, porque insisto, no era solamente suya, y tenía descendencia, con lo cual creo que se tendría que haber tenido en cuenta y no haber tenido tanta prisa. Esta información la ha dado en el día de ayer, en lo actual, Jordi Martín, nuestro amigo y paparazzi español, vamos a ver exactamente qué más información nos aporta Jordi Martín. Ah, por cierto, grupo de WhatsApp en el primer comentario fijado para seguir y estar al tanto de todas las novedades en cuanto a avisos de vídeos y directos, ahí lo decimos todo, no se puede chatear, simplemente es para avisos de vídeos y directos, si hay tres vídeos, tres avisos al día, y ya, no se va a molestar, ni nada de eso, aunque es mejor también poner la campanita con la suscripción y el like ya, pues evidentemente me alegraría mucho, ¿no? Tante Liam Payne, pues han sucedido muchas cosas más a su alrededor este año. Es así, y como muchos no lo saben, la mansión del cantante en el sur de Florida vuelve al mercado para su alquiler. Así es, resulta que la enorme casa, señores, de cinco dormitorios, seis baños, volvió a ponerse en alquiler a finales de octubre por un valor, escuchen bien, de nueve mil novecientos cincuenta dólares por mes. Ojito, eh, la mansión que se ganaron, la cosa como son, Liam Payne, que casi diez mil dólares al mes de alquiler. Tiene sentido, debe ser una mansión maravillosa, prácticamente son diez mil al mes. Y también sucede que Liam y su novia habrían firmado un contrato de arrendamiento a corto plazo para la propiedad a finales del verano. Esto era de esperarse, evidentemente. Sucedió la vez pasada, estábamos comentando aquí, con la casa de Matthew Perry. Claro, eso duró un poquito más en estar a la venta, ¿no? Esto fue un poco más tarde. Pero, como ustedes saben, esto es lo actual. Y nuestro paparazzi, Jordi Martin, señores, fue hasta la casa del cantante en Miami para traernos todos los detalles en exclusiva. Así que vamos a ver este material adelante, señor director. Estamos caminando por la calle en Wellington, donde estamos caminando por una de las zonas más exclusivas de Wellington, donde... Wow, la verdad que es una zona bastante bonita, bastante exclusiva. Entiendo, no se ve mucho tráfico. Entiendo que quizás sea una urbanización cerrada o de difícil acceso porque no se ve mucho movimiento, ¿no? Liam Payne alquiló una casa pocos días antes de morir aquí en el sur de la Florida. Como pueden ustedes ver, son casas... Como ustedes pueden ver, son casas muy caras. Wow, qué zona, ¿eh? Señores, nos encontramos en el sur de la Florida, en Wellington, en frente a la casa de Liam Payne. Esta casa la adquirió Liam Payne con Kate, con su novia Kate, a finales de verano, para pasar largas temporadas. Es una de las zonas más exclusivas, con grandes medidas de seguridad. Una casa que cuenta con cinco dormitorios, con seis baños y que después del trágico fallecimiento del cantante en One Direction, se ha vuelto a poner en alquiler. La renta de esta casa mensual está en 9.950 dólares. Como pueden ustedes comprobar, un silencio absoluto en esta calle es un sitio donde Liam Payne entendemos... De hecho, incluso le está hablando bajito. Yo entiendo que se ha podido colar o que le han dado algún tipo de permiso para grabar sin alborotar mucho y está siendo muy prudente a la hora de hablar incluso en la calle. O sea, que tampoco está gritando, está hablando normal, pero intentando incluso bajar la voz para no molestar y poder hacer el reportaje. ...que quería pasar momentos con mucha privacidad. Bueno, esto sería alguna de las estancias externas, pero se ve como una especie de semipatio, ¿no? Como si fuera una especie de porche. Se ve un muro aquí adelante donde pone Jordi Martin, que es el título del rótulo, pero parece como que se viera un muro, como que está grabando hacia adentro y se ve un poco lo que sería un patio interior de la casa de Liam Payne. Una zona exclusiva preciosa, ¿no? Y es lo que os digo, yo creo que tendría que haber llegado a algún tipo de acuerdo con el padre de Liam Payne para ver qué hacen con una casa que les pertenecía también a Liam Payne y por ende entiendo que, en este caso al hijo de Liam Payne, a Pierce, ¿no? Pero yo sabía que su banda se había mudado aquí unas semanas antes de su muerte y su vecino... No lo vi por ahí, pero es una tragedia lo que pasó. Pueden ustedes ver, pues, un paquete para su novia, para Kate, la novia de Liam Payne. Fíjense, Kate Cassidy, ahí lo tienen. ¡Guau! Jordi Martin es que se fían todas estas cositas. Y bueno, pues, aquí estamos, en la casa tal y como la dejó Liam Payne. ¡Guau! Es que ha podido entrar en la vivienda incluso, ¿eh? O al menos está grabando desde fuera, ¿no? Se ve como una especie de cristal de por medio. Está pudiendo meter la cámara por una ventana o algo. Entiendo. Pero bueno, de algún modo ha entrado, ¿no? Preciosa la casa, ¿eh? ¡Guau! Cabe destacar que esto es un material exclusivo para Venezuela y lo actual. Así que queremos agradecer a nuestro queridísimo Jordi Martin por habernos traído estas imágenes. Oye, qué bien refleja en una casa que no siempre fue de Liam Payne. Se acababa de mudar, como bien lo decía el señor, hace unas semanas. Por eso es que no se la pasaba allí. O sea, prácticamente no fue que vivió allí. Claro, porque fue semanas antes de su muerte que él logra mudarse, o sea, para establecerse quizás en esa nueva residencia. Pero a mí me impacta muchísimo, de verdad, todo el tema de Liam Payne. Así que nosotros estamos consternadas cada vez que hablamos de este tema, pues nos quedamos sin palabras. Porque siento que cada vez se conocen más detalles acerca del deceso de... Sí, totalmente. Cada vez se conocen más detalles. Lo seguiremos conociendo. Algunos, por desgracia, no creo que lleguen a nuestros oídos, por desgracia. Pero creo que desde este canal vamos a intentar que todo se esclarezca a lo máximo posible. Y lo que está claro es que el hecho de que Kate tan rápido haya empezado a alquilar esa vivienda... Entiendo que hay que sacarle rédito, pero me gustaría saber si parte de ese dinero por alquiler va a ir a su descendencia. Porque la mitad, en tal caso, legalmente, si la casa, la mansión, está a mitad porcentualmente de ambos... Entiendo que ese 50% iría a su descendencia única, que sería su hijo Pir, de 7 años. En fin, mi gente, lo dejamos por aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. Un saludo.